Hola amigo terrícola, yo soy Sol de Galácticas. La cocina oaxaqueña ha sido elogiada y promovida por expertos y es parte del atractivo del estado para los turistas. Debido a sus cordilleras, el estado tiene muchos climas y culturas, lo que contribuye a hacer de la cocina lo más variado en México. El estado tiene zonas costeras con mariscos. En la región del Valle Central crece una amplia variedad de verduras y en el área de Veracruz se ofrece una gran variedad de frutas tropicales. También tiene 17 grupos indígenas reconocidos que aportan sus propias tradiciones de cocina. La cocina de cada región en el estado se caracteriza por ingredientes locales y técnicas de cocción. En esta ocasión hablaremos de un platillo único y especial, el caldo de piedra. Sol de Galácticas te invita a descubrir este platillo para que le des una probadita y así animarte a que vivas la gran aventura gastronómica de Oaxaca. El caldo de piedra es una comida prehispánica de origen chinanteco, de San Felipe Uxila, Tuxtepec, Oaxaca. Es símbolo de generosidad hacia la comunidad y los visitantes, considerado una ofrenda a las mujeres en señal de gratitud a ellas, a los niños, ancianos y personas de alta estimación. La familia Gachupín Velasco dejó su pueblo natal de San Felipe Uxila, Tuxtepec, Oaxaca, hace 17 años y llegó a la capital del estado de Oaxaca para compartir su amada cocina prehispánica, caldo de piedra. Con él, en estos 17 años, la familia Gachupín Velasco ha hecho crecer su negocio a dos restaurantes y se ha convertido en reconocido nacional e internacionalmente por su cocina chinanteca, posicionándolo en uno de los platillos más tradicionales de Oaxaca. ¿Parado todo el crudo? Sí. ¿Camarón y pescado? Bueno, ese es puro camarón. ¿Camarón? No, pescado, sí. Yo dije no, pues no pedimos camarón. Todo el otro mundo. Ah, no, no se preocupe. Antes decía cuando uno estaba así, medio distraído, que estaba enamorado. ¿Ah, sí o no? Sí, sí. No, ya no. ¿Ya no? Enamorado de la vida, hombre. Sí, claro, claro. Sí, claro. ¿Ya había venido antes? ¿No? ¿Ya había comido? ¿No, verdad? No, no se me había hecho. La vez pasada venimos con mis suegros, pero no, no se me hizo. No, no se me hizo. Huele muy rico. ¿Qué hierba le pone? Eh, son diferentes, este, condimento. Sí. Cebolla, limón, este, digo, ajo, tomate, cebolla, chile, cilantro y algo más padre. Y su secreto. Claro. Y tu receta secreta. Ok, muy bien. Sí. Esa es una tradición cultural. Sí. Totalmente para nosotros es una cultura muy antigua. Sí. Milinaria. Sí. No prepara a las mujeres, lo prepara por varón. ¿En serio? Sí, sí, es una tradición. Guau. Eh, y no prepara a las mujeres porque hay que pescar allá en el pueblo, es en la orilla del río. Sí. No se comen en la casa, se comen en la orilla del río. Sí. Esa es la película ursina. Y no prepara a las mujeres porque hay que pescar. Sí. Y la mujer no pesca. Pero la otra razón más importante para nosotros, porque el caldo de piedra como cultura siempre ha sido una ofrenda. Y la primera persona que se ofrece el caldo de piedra como ofrenda es a las mujeres. Ah, guau. Los niños, los ancianos y personas distinguidas. Y tiene que ser, como decía, en la orilla del río, no en la casa. Y en época de primavera, cuando el río se presta para pescar y hay orilla para preparar y todo. Ah, ok. Nosotros, nuestros padres, nos enseñan el proceso de la edad de 10 o 12 años. Mi papá aprendió igual de mi abuelito a esa edad. El abuelito de otro abuelito por cientos de generaciones. Sí. Nosotros somos descendientes de esta cultura y traemos al público el caldo de piedra con el consentimiento del consejo de ancianos en una asamblea. Y me dieron un anuncio, pues, de traerlo al público. Ah, mire. Sí. Me da mucho gusto atenderlo. Mi nombre es César, para ser bien. Mucho gusto, señor César. Sí. Sí, de hecho, yo vi en uno de los programas que hicieron de la Ruta del Sabor. Ah, mire, sí. Y ese, en efecto, era a la orilla del río. Sí. La Ruta del Sabor estuvo acá con nosotros. Aquí estuvo Daniel Conde. Sí. Daniel, sí. Sí. O, ¿cómo es el Daniel? Sí. Creo que sí, no recuerdo bien su nombre, pero sí, por aquí tengo el video. Sí. Sí. Ubicación del Caldo de Piedra. Carretera Internacional Cristóbal Colón, kilómetro 11.9. 68-270, Tlalistac de Cabrera, Oaxaca, México. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!